A través del trabajo coordinado entre las autoridades de los tres niveles de gobierno e iniciativa privada, durante la temporada de sargazo se llevarán a cabo acciones preventivas para que el alga recale en menor cantidad en las costas del estado. Por ello, se está valorando realizar el monitoreo por globos aerostáticos, los cuales son más precisos y se mantienen por más tiempo en el aire que los drones, así lo informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Reguera Maya, Lenin Amaro Betancourt. Tuvimos nuestra primera sesión del Consejo General para el Manejo Integral de Sargazo que tenemos allá en la Riviera Maya, y en la cual en esta sesión estuvieron los tres niveles de gobierno, el gobierno municipal, federal y estatal, y en la cual nos presentaron lo que hay en cuanto a equipamiento, las sargaceras que hay, que son dos sargaceras, sobre todo para la parte de la gran ventana de Playa del Cácero, que son 1.700 metros y van a instalar 2.500 metros de barreras, las dos sargaceras. Se va a usar el muelle de la Constituyentes, que es una buena noticia, para bajar el sargazo, porque no puede estar llegando, seguir llegando a la costa, hay que evitarlo lo más posible. Se va a hacer una rampa, se está valorando unos globos aerostáticos que son más precisos y se mantienen más tiempo en el aire que los drones que usan actualmente. Es más preciso y tiempo real que lo satelital. Las barreras sargaceras se instalarán en la última semana de marzo o a principios de abril. Hasta el momento se registra en las playas Menor Recale de la Macroalga. Asimismo, se mencionó que ante el creciente problema de erosión de playas, se llevarán mesas de trabajo para la recuperación de los arenales. Bueno, las barreras, nos decía el contragominante López Centeno, que deben estar listas, instaladas en la última semana de marzo o primero de abril. Es poco, es poco lo que hay que, lo que está arribando y se puso en la mesa también. Estamos teniendo un creciente problema de erosión de playas por el tema del calentamiento global y se llevará a cabo también una mesa en diez días donde hablaremos específicamente de recuperación de playas, que eso urge ya tenerlo en la mesa con la participación del sector empresarial y los tres niveles de gobierno. Se destacó que hay interés de una empresa para aprovechar el sargazo como materia prima para transformarla en biofertilizante, por lo que también se instalarán contenedores en diez puntos diferentes del municipio para que el traslado sea más fácil. Invitamos a una empresa a invertir allá en Playa del Carmen Solidaridad y se van a estar instalando unos contenedores para que parte del sargazo que se vaya recogiendo se ponga en ese contenedor y esta empresa puede hacer uso de ello para hacer biofertilizantes y una decena de productos que tienen. Es algo que muestra la importancia de estos consejos y el trabajo coordinado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.